O sea, es un blackout hecho persona. Dios mío, qué cantidad de negro. Aparte, joder, es estocho. Tiene hasta las putas ingles tatuadas, ¿eh? O sea, realmente va entero. O sea, va cubierto. Me pregunto si se tapará estos también. O se los ha dejado porque le gustan, ¿sabes? No lo sé. Cuando veis una foto de alguien con los tatuajes súper negros, en plan blackout negro negro, no es real. O sea, si la luz en ese momento colabora, sí que se puede ver negro. ¡Achís! 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 It's kind of cool, and it's interesting, and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch, desde el Club Megatrix. ¡Achís! ¡Deja que folle la verga del negro si la te pelees! Bien, ¿sabéis de quién hablo ya? Tiene muchos tatuajes. Se retoca las fotos de una manera muy extraña. Y tiene unos tatuajes muy extraños. Esto no es con intención de burlarme ni nada, sino que es un tío que ya, pues, me habéis etiquetado 40.000 veces y lo he visto 40.000 veces y el hecho de no hablar de él ya empezaba a ser más raro que hacerlo, sencillamente. Orslock. No. Remy. Tampoco ya he hablado de Remy 300 veces. ¡Let's go! ¡Uh! Se llama Berto el del culo... No, es broma, es broma. Berto RVG. Algunos lo habréis visto, otros no. Es un personaje público. Cuenta secundaria Berto Inket. Black Tatus Tarta Aesthetics. O sea, le gusta la estética de las tartas. No es broma, pone Dark Aesthetics. Pero esto también se lo digo a Dante, que utiliza estas cosas de gótico culón. Y digo, tío, pon una letra normal. Ponéis esta mierda de letras y no sé si es que ya se puede leer, joder. Pero va, da igual. Bien. Cuidado con lo que decís, que lo va a ver. Este pibe creo que es de Galicia. Alguien me lo dijo, lo leí, algo así. No tengo ni puta idea de quién. Nunca he hablado con él. Tío, es literalmente negro. O sea, es... O sea, es un blackout hecho persona. Dios mío, qué cantidad de negro. Aparte, joder, es tocho el cabrón. Es tocho y tiene pelo de Action Man. Yo me acuerdo, mis Action Man tenían ese pelo. Se parece al Romanian Final Boss. Hostia, es cierto, no lo había pensado. Mola porque tiene, como todo blackout, pero hay piezas que le molan y dice, me las dejo. Dice, no, hazme el 80% del cuerpo blackout, pero el tigre de la espalda déjamelo. Que me gusta. Respetable. Tiene unas fotos de prostituto que son la playa. Está como muy sexy, dice gordo hater. Literal. Míralo. Fuá. Literalmente. This guy slaps your girlfriend's ass. What do you do? Se ve sólido, el bacalao. Dios. Es como una mezcla entre Okendo y el Romanian Final Boss. Dios. Bien negro, chaval. Dios. Cómo tiene que tomar el sol, ¿eh? Tomar el sol en nivel extremo en los veranos. Joder, es que está muy negro, ¿eh? O sea, hay que apreciar la cantidad de blackout que lleva encima. El pibe, que no es poca. Santo Dios. O sea, va bien blackenizado, el hijo de puta. Literalmente el homie felá más relajado a la hora de tatuarse. Es como Vladimir Gucci. Hostia, Vladimir, el... Cierto, el culturista tatuador ruso. Vladimir, el tato 666. Natalia Gea dice, no me gusta. No, pues Natalia, a ti no te gustan ninguno de los hombres que yo pongo aquí. No te gustan los hombres fuertes. No te gustan los hombres extremos. No te gustan los hombres, Natalia. Nunca te gustan. Siempre que pongo un hombre aquí, a mí no me gusta. Mira, esta es su novia. O no, no lo sé. Ah, él lo está tatuando. Dice, te voy a hacer un poco más de tatuajes, que no tienes ninguno. Berto. Mira, a ver, ¿qué te hago aquí? Te hago un infinito. Y él... Sí, hazme un infinito, me gusta. Tiene hasta las putas ingles tatuadas. O sea, realmente va entero. O sea, va cubierto. No es que flipo, en realidad. Dios. Tiene los brazos en formato pump todo el rato. Está pampeado. Me llama la atención que se deje piezas sueltas. Rollo, esta me gusta. Me la dejo. Esta mano de aquí, también. El resto, todo no. Todo no. Cubierto de negro. Pezones incluidos, todo. Es que es brutal. Parece que está pintado con aerosol. Es acojonante. Dice la mano. Me gusta. Déjamela. No sé si es que va por partes. Dice uno. Mi primo después de ver el primer vídeo de René ZZ. Es que... ¿Qué hago en mi vida? Mira, el perro. Ojalá el perro fuese negro también. O para que fuese todo acorde. Vaya tela, eh. ¿Tendrá la N World Pass? Pues no lo sé. Sabría que preguntárselo a un experto. Al que las acredite. Negrísimo. Uf, bebé. Qué mirada penetrante, eh. La mirada del Riesler. Blackout Ries. Madre mía. Pues que está muy negro. Parece que lleva un neopreno. Es espectacular. Dios. Me pregunto si se tapará estos también. O se los ha dejado porque le gustan, ¿sabes? No lo sé. Dios. Mamedísimo. La puta madre. Joder. Sí, señor. Aquí, comiéndome un sushi. Cheat Day. No sé qué tiene por aquí en la ingle, pero como que medio me gusta. Eh, ha etiquetado a Blackboard Archive. Qué honor. No lo sabía. No me di cuenta. Es que casi no entro. Soy un sobrado. Me pregunto si la espalda se la tapará. También. Dato curioso. El Blackout, a día de hoy, por las tintas que se utilizan, tiende a azul. ¿Vale? Porque hay gente que me sigue diciendo. Te haces un Blackout para que luego se vea blue out. Y es en plan, ya, brother, me sabe mal comunicarte que la tinta negra del tatuaje no queda negra, sino que queda gris. Y el gris no queda gris neutro, sino que tiene que tirar o a verde o a azul. De momento las tintas no han avanzado más. Cualquier tatuaje que te hagas en negro va a tirar o a verde o a azul. Depende de la tinta, principalmente, yo creo. Igual me equivoco, Natalia. Es una buena apreciación lo que has dicho, lo de si depende de la piel. Depende de la tinta, en principio. Yo creo que el pigmento negro, de alguna manera, lo tienen que construir de manera que tienda a algo. No puede ser gris neutro y quedarse gris, en principio. Entonces, las tintas que se utilizan ahora, que no sé, Dynamic, Pantera, todas estas, tiran a azul, según tengo entendido. Yo tampoco soy un experto. Entonces, eso lo digo para la gente que se cree que tú te haces un Blackout y queda como este micro a los dos años. Cuando veis una foto de alguien con los tatuajes súper negros, en plan Blackout negro negro, no es real. O sea, si la luz en ese momento colabora, sí que se puede ver negro. Pero normalmente tienden a azul, tienden a así. Realmente la realidad de un Blackout es esta. Esto es exagerado, ¿vale? Porque el pibe se ha sacado la peor selfie del mundo con flashazo y con todo. Creo que no depende del tono de piel. Lo estáis diciendo por ahí, no lo sé, pero creo que no. Pero bueno, igualmente, cuando saque este clip, que alguien me lo confirme. Tengo entendido que depende del pigmento de la tinta, no de la piel. No es que tú tengas la piel un poco más beige, un poco más blanca y se tienda al Blackout a verde o a amarillo o a rosa. Yo creo que es la tinta en sí. Las tintas que se utilizaban antes tiraban más a verde, las de ahora más a azul. Igual me equivoco, no lo sé. Pero estoy prácticamente seguro de ello. Ya está, uno. Depende de la capacidad de tu cuerpo para degradar la tinta. Fuente mis cojones morados. B, C, M, G, G, S. Gracias por escribirte. Tengo entendido la tinta negra, no queda negra como tu micro, ya que la melanina de tu piel crea un tipo de filtro sobre la tinta. Sí, claro, evidentemente, que la gente sigue pensando que la piel es como un papel. Pero yo le pongo negro, queda negro. Y es en plan, no es así, amigo. Buah, pero mirad qué pechos. Vaya pecs. Le estoy tapando. Oh, perdón, perdón, no me di cuenta. Es que estaba embobado mirándole las tetas. Buenas noches. Y buenas tetas, por cierto. Sí, la verdad es que el de este pibe es bastante azul, el Blackout. Pero claro, también tenéis que entender que tiene mogollón de fotos tomando el sol, que si en Bali, que si en el sur de España o donde sea, rollo, que cuando te pega el sol te sacas una foto, los Blackouts se ven como el carajo absoluto, la verdad. Buah, pensé que estaba cagando, literalmente. Foto cagando. Selfie cagando. Aquí, cagando. Me aburro. ¿Qué haces? Yo aquí cagando. XC. Aquí, después de cagar. Yo por las mañanas, cuando me tomo el primer café, cago un kilo de mierda. Tiene demasiada teta, dice, joder, pues la mazorca, que la tiene más rellena que, no sé, o sea, pedazo de mazorca que tiene, si hasta las manos las tiene infladas el cabrón. Dios. Debe tomar muchos de estos chupitos que te hacen, que te congestionan mucho Jagermeister. Fuá, el peor outfit que vi en mi vida, con todos mis respetos, Berto. O sea, no te diría nada si te veo por la calle, pero ese outfit, cuidado, arriesgaste y yo no sé si triunfaste, pero bueno, para gustos colores. Ahí se ve más azul, dice. Sí, sí, a mí no me sorprende, es que los blackouts se ven azules, os lo juro. Parece producido por inteligencia artificial. ¡Hostia! ¡Hostia, pues sí! Ahora que lo dices, la verdad, la verdad que sí. Sí, rollo, le pones a una IA, genérame un homifela que se haya visto como mínimo 25 vídeos de René ZZ, que su estilo favorito sea el blackout y que al mismo tiempo también le mole ir al gimnasio. Y la IA ahí. ¡Tara! ¡Pim! Ya, ahí lo tienes. Sigamos, a ver, ¿qué más hay? Antojando, ¿eh? Está en la sauna, le gusta la sauna como a mí. También habrá aplicado lo de la botella para la pichula. Pues probablemente sí. ¿Creéis que tiene el pito tatuado? Ahí se está tatuando otra vez. ¿Se habrá hecho el blackout a sí mismo? Ni de fly. Joder, qué mazorca, santo Dios. Abrazos que tiene, Dios. Que me los diese. Que me los diera, mano. Iba a decir, ¿creéis que tiene el pito tatuado? Ya lo pregunté antes. Eso es la p***. Se puso la p*** de lado para la foto. O sea, o soy yo. No, claro, es la p***. O sea, no me lo puedo creer. Y etiqueta Blackboard Archive, rollo, mira mi p***. Joder, bro. Bro, 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 bro. Tengo una familia. Bro, por favor, no me dispares. Te doy el iPhone. Me robaron hace dos semanas, pero te lo doy otra vez. Pero no me dispares. Joder, literalmente rabo, man. Esta foto, no me jodáis. Esta foto sí que parece que está generada por inteligencia artificial. No entiendo ni los colores, ni el desenfoque. La cara de su novia parece que está literalmente pegada. O sea, el brillo este. O sea, cómo hace el agua aquí. O sea, es muy fuerte. Es muy rara esta foto. O sea, es rara, rara, rara de cojones. La luz inclu... Parece el GTA. Rollo, empiezas a jugar al GTA. La pantalla de carga. Es muy dura. Claro. Él es completamente mate. Rollo, no entiendo esta... Eso estoy leyendo. Me va mal. Son sims. Es que no doy crédito. O sea, es muy rara esta foto. Te lo juro. Parece que se lo hicieron en un fondo verde. O sea, en un croma. Y que luego lo pusieron... Buscaron playa en Google. Desenfocaron la foto con Photoshop. Porque no parece ni... Ni la profundidad de campo ni nada. Parece desenfocado. Probablemente lo hicieron. Claro, claro. Es lo que hicieron. Uf, qué bueno, ¿eh? Ah, las gafas de ella. Claro, no. O sea, es que hay... ¿Por qué llevan gafas 3D? Solo primero. ¿Por qué llevan las gafas de ir a ver Avatar? El Action Man. El Action Man de cuando eras pequeño y te lo llevabas a la bañera. El cartón de la agencia de viajes. Son las gafas de realidad virtual. Y yo al principio no quiero que se tome este vídeo a mal. El vato que te alienta a ser tu propio jefe. Uf, qué bueno, ¿eh? ¿Quieres hacer dinero rápido? ¿Quieres vivir una vida llena de lujos? Yo antes también tenía un trabajo normal. Ahora trabajo cada día dos horas en Bali. Y soy libre totalmente. Libertad económica. Qué grande, ¿eh? ¿Por qué tiene un pezón? ¿Por qué tiene un pezón aquí? No es un pezón. Entonces, ¿qué es? Ah, es un collar. O sea, es una pulsera. Es parte de la pulsera. No forma parte del tatu, ¿no? Buah, no entiendo nada. O sea, parece un pezón. No me jodas. Es un tercer ojo del tatu. Es que creo que es una pulsera de la chica. No puede ser del tatu, ¿no? Uf, durísimo, durísimo. No puedo más. La pulsera no es, René. Pues no sé qué es. No sé qué es. Se clonó un pezón sin querer. Uf, necesito un descanso después de ver esto, ¿eh? Me ha roto los esquemas totalmente. Es un error de la IA. Probablemente. Probablemente. No sé qué es.